La idea de esta charla es no meteros el rollo, sino al revés. Hablar con vosotros, preguntaros qué necesitáis por parte del fabricante, incendidumbres, posibilidad de negocio, generar nuevas oportunidades de negocio. Todo esto va a basar en eso. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitamos es vender, tanto vosotros como nosotros, pero lo que vendamos, lo vendamos bien. Yo siempre digo una cosa en mis discursos, siempre que hablo con la gente cuando hablo a las charlas, yo, es un producto palo. ¿Qué quiere decir palo? Pues un palo cuando lo tiran no vuelve. En cambio, si vendes un producto boomerang, la hostia que te puede venir después puede ser grande. Entonces hay que intentar vender soluciones y productos que sean eficaces y la relación de calidad-precio sea la más óptima para vosotros y para el cliente final. Sin más dedicaciones, vamos a contaros un poquito lo que es Tenda. Así vamos a dar un poquito, si la conocéis, la marca. Bueno, la marca. Somos fabricantes, lo primero que queremos decir. Somos fabricantes a nivel mundial. Estamos entre el cuarto y el quinto ranking de fabricación. Nos dedicamos exclusivamente más a networking. O sea, no tenemos como, por ejemplo, puede ser Asus, que tiene otras divisiones o tiene más cosas. Como veréis aquí, nuestra misión es conseguir que cada dispositivo, que es lo que os contaba, tenga la conexión a internet. O sea, estable, segura y estable. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué digo esto? Todos los dispositivos se pueden conectar a internet, pero lo que realmente hace que la percepción del usuario tenga una muy buena conexión a internet y la velocidad es el aparato que gestiona esa conexión. Es el gran error y el gran fallo que tiene mucha gente a la hora de vender o adquirir un producto. Que solo se fijan en la velocidad de internet. Y eso es un error. Estábamos hablando, José Ángel y yo, antes de empezar todo esto, que me había dejado Vodafone de 50 megas. Me había dejado en 20 megas. Y para mí, la gente cuando viene en mi casa con 50 megas se creen que están navegando 600. Y es que solo... Lo que pasa es que tengo una muy buena conexión de Wi-Fi para que esa velocidad que tengamos la podamos sacar correctamente. ¿Vale? Bueno. Una de las cosas que nosotros intentamos hacer es conseguir la confianza del cliente. Es lo más importante. Que el cliente confíe en nuestros productos y en nuestra tecnología. ¿Vale? Nosotros no vamos a competir en precio, aunque sí es verdad que somos más económicos que la competencia, pero sí es verdad que siempre hay un límite de precio. Por mucho bajar, no vas a vender más si vendes un producto que no funciona. Entonces, nosotros siempre procuramos que todos nuestros productos funcionen al mejor potencia posible y con la mejor relación de calidad-precio. A veces que puede ser que algún producto falle. Pero bueno, es lo más importante. Tenemos la sede central en Shenzhen. ¿Vale? Que si todos los fabricantes de temas de electrónica de consumo, el 85% se encuentra en esa zona. ¿Vale? Tenemos luego en Dongguan, tenemos lo que es la fábrica. ¿Vale? Que es donde ensamblamos y gestionamos todos nuestros equipos. Aquí un poquito lo que es el timeline, lo que es la línea de vida de nuestra empresa. Nosotros, nuestro dueño de la compañía, Dongyong Pin, la crea en el año 1999 y por lo tanto llevamos más de 20 años ya en el sector. ¿Vale? Somos pioneros en lanzamiento de productos nuevos. ¿Vale? En lanzamiento de la primera generación del Wi-Fi, de los routers. Sobre todo el tema de hacernos partnership de Broadcom, que son el tema de los chipsets que gestionan todo lo que es la electrónica de red. Y como vais viendo, vamos sumando número de países que vamos a adquirir posición de mercado en lo largo respecto a la competencia. Hay una de las preguntas que la gente se hace, que teniendo más o menos la misma línea de vida en España que nuestra competencia directa, ¿cómo es posible que tenga mucho más presencia esa empresa con nosotros? Ahí siempre digo que una de las razones fundamentales por las cuales una compañía tiene más presencia no solamente de su producto, sino también la gente que gestiona su producto y cómo transmiten ese mensaje al mercado. Nuestra labor ahora mismo, tanto de Álvaro como mía, como el County Manager Iker, es que tengamos la suficiente confianza por parte de vosotros, de los distribuidores, para que ese producto se lleve a la venta. Y además, si os ayudamos con confianza también de los consumidores, pues aunando esas dos vertientes, la sinergia será que venderemos más y mejor todos. Entonces, eso es lo que siempre procuramos, que estemos en convivencia todos en el sector. Como os digo, ahora somos más de 3.500, creo que somos 5.000, no sé si que lo sale exactamente a la cifra, pero somos un montón. Ya te digo, estamos en más de 17 países, directa con oficina física, ¿vale? Y lo que tenemos es una capacidad de, sobre todo de fabricación diaria de dispositivos. Si veis, hay una cosa que pone 600, en más de 600 investigaciones de desarrollo, una cosa curiosa que os voy a contar. Para un producto de Soho, por ejemplo, que puede ser un extender, un equipo de más o menos 20 ingenieros, un poco más, consigues hacer un extender. Haces el software, hacer el desarrollo de cada área, pero ya para meterte en grandes dispositivos de hospitality, tanto en hoteles como de infraestructura de red, switches de capa 2, capa 3, necesitas un gran departamento. Todo eso para gestionar y hacer una herramienta, el software, que es lo más importante que hace que gestione el hardware. Ahí tenemos un departamento de varias y cientos personas desarrolladoras de nuestros software, que es muy importante. Esto es la evolución hasta el 2016, si veis la curva, cómo va subiendo. Y aquí lo que estamos hablando del tema de desarrollo de los diferentes... Estamos acuerdos con muchos compañeros, que es un poco enseñar lo que es el desarrollo de la gente, que eso muchas veces lo enseña la gente, que nosotros también lo enseñamos, lo tenemos, no somos una empresa que no queremos enseñar nada. Y aquí ya llegamos un poco, a daros un pequeño dato, nuestro conocimiento, yo creo que aquí todos lo sabéis, pero siempre me gusta hacer estas slides para que lo veáis. La gran diferencia es que la gente no lo sabe. Lo que es el dual band. Esta mañana hablábamos que hoy no costó la tasca, venía a trabajar, porque claro, trabajó desde casa, pero puede pasar un poco con el tema de las redes. El dual band, que es en la doble banda. Esto es muy fácil y muy sencillo. Yo siempre lo pongo con el ejemplo de la carretera, como veis. La carretera del 2,4. Lo más importante, bueno, antes de todo, quería deciros, si sabéis lo que se llama la radiofrecuencia, lo más importante de la radiofrecuencia, cuando conectamos un equipo, no solamente es la emisión, la potencia de la emisión, sino lo más complicado es la potencia de la recepción, la sensibilidad de escuchar al dispositivo. Yo siempre lo asemejo con que yo puedo tener, ser un Plácido Domingo, un Bozarrón, un Constantino Romero, pero si resulta que el que tengo al lado es más teniente que Beethoven cuando hizo la quinta de sinfonía, pues lógicamente ya le puedo gritar que él lo va a escuchar. Entonces, claro, y si yo encima, yo hago también un poco de Beethoven y el otro tiene una bucecita como muy débil, que se está casi muriendo, no lo voy a escuchar. Entonces, la radiofrecuencia siempre es fundamental. Lo más potente es la sensibilidad que tiene tu receptor de Wishes a tu AP en escuchar a los dispositivos cuando necesitas hacer la comunicación bidireccional. Y luego, si ahí le aunas lo que son las dos posibilidades de conexión, los dos canales, es el 2.4 y el 5, hay dos cosas que hay que diferenciar. El 2.4 te da una menor velocidad porque el ancho de banda es más lineal, no es tan grande, pero sí es capaz de llegar mucho más largo, o sea, tiene más potencia, más penetración. Tiene más interrupciones porque no tiene capacidad en la onda, al bajar y subir, de calibrarlo, ¿vale? Y tiene mejor cobertura. Pero en cambio, por ejemplo, el 5.G, o sea, el 5G, lo que hace es, tiene mayor velocidad, menos interrupciones, pero menos potencia. Luego la siguiente, aquí como veréis, veis aquí la fórmula de los coches, pues aquí todos los dispositivos 2.4 cuando entraban, todos tenían que ir a la velocidad del más lento, en este caso subcambio. Por lo tanto, toda la red se ralentizaba, aunque tú tuvieras un equipo, un iPhone de última generación y te conectaras a 2.4, iría siempre a la velocidad de este dispositivo. Y el 5G, el DualBank lo que hace es que gestiona cada dispositivo con su carril y va a su velocidad. Por lo tanto, lo que haces es que vayan mucho mejor los equipos. No me quiero entretener mucho con esto, porque yo creo que los ellos sabéis. Sabéis los estándares nuevos del Wave 2, del DualBank, que se pone mucho, el AC1300, el AC1200, aquí es la unión de las dos bandas para utilizarlo como si fuera solo uno. Aquí es un poco los ejemplos, ¿vale? La tecnología del MIMO2, multi-user, es la capacidad del dispositivo de conexión y diferentes dispositivos simultáneamente con el AP. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando llegamos a un hotel todos en el mundo. Dame el Wi-Fi, dame el Wi-Fi. La clave de Wi-Fi se va conectando y se va conectando uno, luego se conecta otro, luego se conecta otro. Con el sistema Wave 2 lo que hace es que todo el mundo se conecta a la misma vez simultáneamente con el dispositivo. Bueno, esto lo dejo para luego, si quieres, Álvaro, ¿vale? Que aquí hay más de producto y vamos a la presentación, vamos a la presentación de que teníamos del sistema Home, ¿vale? Y si quieres, la das tú. Por aquí vamos hablando todos. Ahora no sé qué estáis viendo. ¿Estáis viendo la pantalla en azul? ¿La veis en azul o cómo lo veis? En azul. Sí, sí, en azul. Ahora la veis bien, ahora con lo de tenda, ¿no? Si queréis, podéis compartir pantalla también, Álvaro, ¿eh? No, no, porque la tengo yo, no te preocupes, la tengo yo. Entonces, bueno, ya os he contado lo que hemos estado diciendo, la pequeña presentación que hemos hecho del porfolio y ahora, como lo que os comentaba de la visión y misión, es de ser rápido y todo quiere estar conectado. De hecho, estamos en el eslóganes ahora en publicidad de que lo que más interesa a la gente es que estén conectados, porque se han visto ahora con esta situación que tenemos actualmente, que la gente no estaba conectada. O sea, tenía internet en casa, pero no no era capaz de conectar todos sus dispositivos a la vez en el mismo momento. ¿Por qué? Porque no tenía un buen sistema wifi de conexión. Entonces, es una de las grandes ahora mismo oportunidades que tenemos de negocio para poder enseñar a la gente cómo estar conectado y estable. Álvaro, si quieres tú, la vas a hablar, la vas tú, la hablo yo, como tú quieras. Vale, si quieres lo hacemos, interactuamos los dos. Si quieres, cuando pasemos a la siguiente. La pregunta, trabajar desde casa, problemas con tu versión, demasiados dispositivos. Gracias a las soluciones de tenda, el trabajo inteligente nunca ha sido tan efectivo. Ese es el eslógan que hay que transmitir. ¿Vale? Y os presentamos nuevos productos para que veáis un poquito de toda la gama de productos que tenemos. Aquí Álvaro, en ese sentido, controla más que yo el tema de los routers. Vale. Pues mira, ahora mismo disponemos de nuevos lanzamientos, AC8, que ya actualmente está disponible, y AC23, que es una tecnología 2100 para fibras de más de 500 megas. Estos routers están diseñados para el perfil gaming. Básicamente consiguen una relación de pin bastante buena. El alcance de cobertura es muy bueno. Están diseñados para esto. Pasa a la siguiente página. Bien, como estábamos diciendo, el AC8 es una tecnología AC1200 con una capacidad de cobertura de 90 metros cuadrados. Todos los puertos cuentan con puertos gigabyte y es compatible con IPv6. En el caso del AC23, nos vamos a una tecnología AC2100 con siete antenas para llegar a conseguir una cobertura aproximada de 120 metros cuadrados, todos con puertos gigabyte, por lo cual siendo un producto bastante atractivo. Ahora que llegamos a la estrella de nuestros productos. Correcto. Esperad, una cosa. Si me gustaría a la gente que está interactuando con nosotros, que nos haga preguntas o dudas que tiene de por qué este producto sí y un router no. O por qué un producto de MVV3 y un 5 o un 6. ¿Por qué una cosa cada una? ¿Para qué? Para que nos vamos a decir cómo vender este producto, en qué situaciones vender este producto y el por qué se vende este producto. ¿Vale? Entonces, si quieres, empieza tú si quieres, Álvaro. Vale, la gama Nova está... Tenemos ahora mismo muchos modelos, diferentes variantes para todo tipo de escenarios. El MVV3 es, digamos que es el kit de inicio, ¿vale? Con una capacidad de hasta 100 megas. Tiene una limitación del puerto de 10-100. Muchos usuarios nos dicen ¿por qué un 10-100 y no como el resto de modelos son 10-100.000? Muy sencilla la respuesta. Está orientado para una red de hasta 100 megas o para llegar a ser capaz de sustituir un extender o un PLC. El precio de este kit es realmente económico y la capacidad de cobertura que genera es muy buena. Todos nuestros Novas se gestionan desde un app de móvil. Hoy en día todos los usuarios disponemos de un móvil o una tableta para poder hacer la configuración. Vienen preconfigurados de fábrica, directamente se pueden enchufar y ni siquiera tienes que hacer nada. El feedback de todos los usuarios de estos productos es increíble. Ahora mismo disponemos de la serie MW3, MW5, que tienen sus variantes S y G y MW6. En los próximos lanzamientos tendremos el MW12, que será un tribanda y la serie AX, que llegarán también en este mismo año. Pasa a la siguiente página, por favor. Podría hacerte una pregunta, pues una pregunta a ti. Yo si quieres la contesto, la contestas tú, pero es para general. ¿Qué es una red mesh? ¿Qué diferencia hay en un dispositivo de estas características con respecto a un router? ¿O con respecto a un repeater, a un extender? Por eso quería pasar a la siguiente imagen. Ahí es donde vamos a explicar qué es una red mesh y cuál es la diferencia. Bien, una red mesh es capaz de generar una red en Maya, ¿vale? Y ser capaz de combinar el tráfico entre un cubo y otro. ¿Qué significa esto? Una pregunta. ¿Esta red Maya, que tengo que cablear la casa porque veo que tienes ahí enlaces, se cablea la casa o cómo se hace? Puedes hacer los dos escenarios. Es decir, o bien se comunican los cubos por Wi-Fi o bien los puedes cablear. La ventaja competitiva ahora es que sin tirar cable puedes enlazar parte de tu casa que no tienes cobertura con extender. Y lo bueno de la tecnología mesh es que ambos cubos, o sea, todos los cubos se comunican entre sí. En caso de que uno de los cubos se cayese, no tendrías ningún problema porque el resto de los cubos se repartirían la carga. Eso es una ventaja cualitativa respecto a lo que es una red con extender, por ejemplo, ¿no? Correcto. Además de que tendrías una sola SSD para todo el domicilio, por lo cual podrías estar moviéndote de una habitación a otra o de una planta a otra sin perder la cobertura, ya que los cubos se transmitirían entre sí ese dispositivo donde se está ubicando. Además, tenemos una gran ventaja. Todos nuestros cubos es como un cubo principal. ¿Qué significa esto? Que cualquier cubo se puede conectar como primario, por lo cual puedes comprar un pack y darte cuenta de, vaya, me cubre más de lo que yo pensaba, ese cubo que me sobra, lo puedes destinar a otro domicilio. No habría ningún tipo de problema. Te cuento por qué. Ahora hay un inciso. La gente, el usuario final, yo lo hablo para vosotros como reseller, cuando va la gente a vuestra tienda o va a preguntar, la gente, o si sois ISP lo sabréis, los operadores nos instalan en casa, realmente le llamamos router, pero no es un router, es un tres en uno, ¿vale? La principal función es la de gateway, la que consigue conectarnos hacia la salida de internet y darnos una puerta de enlace con internet. Luego el router es el que da las direcciones y que nos enruta, o sea, la palabra que lo dice, nos encamina todos los dispositivos a esa salida de internet y luego eso lo hace a través de una P, que es el access point, que es lo que es el wifi, para que tú te puedas conectar. Entonces, cuando la gente, sus aparatos que tiene en casa, sabe que realmente es un tres en uno, no es un simplemente router, la gente dice, ¿vale? ¿Y por qué tengo que utilizar el sistema MES? Pues muy fácilmente, mira, para que lo digas el discurso, yo siempre lo llamo evangelizar, ¿vale? Que es explicar a la gente por qué necesita un aparato y cómo lo va a dar utilización. Nuestros aparatos MES, ¿vale? La tecnología MES, además de ser, como dice Álvaro, ser access point, piensa que radio en wifi, se conectan entre ellos, tienen mucha más estabilidad en cuanto a la generación de una red completa por todo el área de la casa y también son routers, ¿vale? También hacen que enrutan esa salida correctamente hacia la salida. Entonces, lo que tú haces es que cuando lo conectas a tu operador a través del cable, lo estás utilizando realmente solamente el aparato que te da el operador como un gateway, salida de internet. Pero todo lo demás, toda la gestión de la red la hacen estos aparatos. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que principalmente la gente no sabe es cómo se hace la gestión de los dispositivos y las comunicaciones con cada dispositivo. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Yo tengo un ordenador, te los acordáis de estos ordenadores pequeñitos, los notebooks chiquititos que salieron en su época para el tema de la crisis, que se venía como exportas, que eran celerones, eran Atom, cosas de esas muy simples, que tú listabas el Windows y, vale, para abrirte una página de Excel, te la abría perfectamente. Ya le pedías dos, me costaba, le pedías tres, ya te decía que si le querías a dos, Catalina. Y esto es como lo que diríamos, nuestro sistema es como si tú compras un portátil con una capacidad 1 i7, con memoria SSD, o sea, con memoria de 8 gigas, 16 gigas, un disco SSD y te pones a abrir páginas Excel y te sigue abriendo y sigue gestionando todo. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros nos da el operador normalmente es muy limitado para unas conexiones estables y grandes de dispositivos en tu red. Yo hasta ahora siempre hago la pregunta a los usuarios, es de ¿cuántos dispositivos tienes en casa? Cuando nos llama Álvaro, que es el responsable del servicio técnico nuestro en la compañía, que es el que se encarga de también comerse todos los marrones de los clientes usuarios finales que llaman, normalmente la gente dice, jo, es que no me va a internet, perdón, no me va a internet o no le va al dispositivo que tienes de internet. ¿Cuántos dispositivos tienes en casa? Ah, pues mire, pues tengo mi niño, mi mujer, con la tablet, no sé qué, la PlayStation, la Smart TV, y se pueden contar y tienen 10, 12 o 12 dispositivos. Eso, obviamente, cuando tú lo enchufas a la vez y conectas todo a la vez, o conectas 4 o 5, que necesitan mucho ancho de banda para conectarse, hace que se caiga a la vez, satura en la CPU del router que te da el operador. Y ese es el problema, que no va, y la percepción que tiene el cliente es que no le funciona internet. Y internet sí le funciona. Llega el técnico de ONU o llega el técnico de Wafon, le enchufa la conexión a su portátil y le dice, mira, si tiene usted 600 megas, no puede ser, no me va a internet. Es por esa circunstancia. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer que el usuario tenga esa percepción y tenga la capacidad? Pues vendiéndolo como lo digo. Hay que decir al cliente que una cosa es la salida de internet, que es el carril que te da para salir, y otra cosa es la gestión, que ahí viene el diagrama, de tu red, cómo la vas a gestionar y cómo vas a gestionar la comunicación con cada dispositivo. El sistema MES, que es un Wave 2, lo que hace es que gestiona simultáneamente todos los dispositivos y tiene la capacidad con la CPU de comunicarse con todos a la vez y sacar el mayor rendimiento posible. Eso es lo que quiero que os quede el mensaje largo. Entonces, si quieres hablar, os saquemos un poco más. Sí, pasa a la siguiente página. Admitimos preguntas y sugerencias y cosas. Vale. Esto es lo mismo que explicaba Alberto antes. Dispone de tecnología MUMIMO, por lo cual, van a ser capaces de que cada dispositivo vaya por su propio canal para poder conseguir el máximo de tu conexión de ese dispositivo. Es decir, que si un dispositivo tiene capacidad de navegar a 100, este va a ir a 100 y si otro tiene capacidad de navegar a 300, va a ir a 300. No se van a pisar uno con el otro. Continúa así. Explica si quieres lo que es el beamforming, que es una cosa muy interesante, que parece una tontería, pero no es una tontería. Bien. Realmente es similar. ¿Oye, siguiente? Sí. Es que realmente es una combinación de las dos. Vale. Como decíamos, todo se genera, todo se gestiona a través de una aplicación de móvil, compatible con iOS y con Android. Y hoy en día realmente es el mejor escenario. Mucha gente nos preguntáis, ¿por qué no lo puedo gestionarlo desde HTTP o no puedo gestionarlo desde un ordenador y demás? Realmente a día de hoy este producto está muy orientado para el usuario final. Entonces, se ha pensado siempre para que el usuario sea lo más fácil para el usuario. Y consideramos que lo que decíamos antes, todo el mundo dispone de un teléfono móvil, todo el mundo dispone de una tablet. Y a día de hoy es la mejor manera de poder gestionar estos dispositivos. Un inciso en esto. El tema del control de la aplicación y control de la red. Si vosotros tenéis clientes que tenéis servicio de mantenimiento con ellos e instale ese tipo de producto, que no hace falta que sea solamente para casa, se puede montar una pequeña pyme. Una de las ventajas que tiene la aplicación es que se puede controlar con más de un usuario. Siempre el primer usuario se controla al 100% de la aplicación, de los permisos y todo. Y luego, los siguientes usuarios le dan acceso a ciertas áreas de la aplicación en la cual pueden manejarlo. ¿Por qué os digo esto? Es muy interesante, sobre todo para gente que no sabe y gente que le lleváis vosotros el mantenimiento o que le podéis dar ese servicio extra. Es que cuando vosotros os creéis un usuario que se crea una sola vez y ese usuario vale para todos los dispositivos que agregáis a vuestra aplicación. Vosotros le queréis como administrador central único y luego le hais acceso a ellos, que también se tienen que dar de alta en el sistema nuestro de Tenda y podéis controlar tantas instalaciones como queráis. Y es una de las cosas curiosas. Yo tengo ahora mismo en mi móvil 8 instalaciones controladas. Yo visualizo y monitorizo las cosas. Por ejemplo, ayer me llamó un amigo mío que le monté hace ya bastante tiempo una y me decía, Alberto, es que no me funciona. Y le digo, oye, es que el cubo, ¿a que la ha movido el cubo? Sí. Y es que el cubo te aparece en rojo. Quiere decir que no tiene conexión. Tienes que acercarlo. A donde está es que mi madre lo desenchufó tal y cual. Pues esa tontería que parece que cualquier usuario que no lo supiera, lo que te haría, llegaría a la tienda y diría, oye, que no me funciona esto, que no tengo wifi. Pues eso tú te puedes adelantar a ello con el control de en remoto de lo que le está pasando. Entonces, es una ventaja que tiene competitiva con respecto a la antigua tecnología que antes, como decíais, vosotros tenéis que entrar por protocolos TRC-69 o DHCP-66 para meteros dentro de la configuración y configurar el router. Con esta aplicación, vosotros podéis decirle, podéis visualizar, incluso gestionar y cambiar algunos parámetros que el usuario nos abría y lo sabéis hacer votos en remoto. Siguiente página. Sí, continuamos. Es lo que he contado bastante, ¿no? Correcto. A ver, ahora mismo todos sabemos que ahora mismo la domótica está muy de moda. Cada vez somos más los que tenemos un altavoz inteligente, ya sea de un Alexa o un Google y cada vez hay más bombillas, aspiradores, televisiones, tabletas, móviles, etc. ¿Qué sucede con esto? La mayoría de los routers tienen una capacidad de entre 10-15 dispositivos que son lo que proporciona el operador. Con la tecnología MES se solucionan estos problemas. ¿Por qué? Desde el MW3 tiene una capacidad de gestionar 40 dispositivos por Wi-Fi hasta el MW6 que tiene una capacidad de 90 dispositivos. El resto de nuevas gamas como MW12 y la serie AX serán capaces de 100 a 120 dispositivos de gestionar por Wi-Fi. Dicho esto, ¿qué significa? Que si yo, por ejemplo, en mi caso personal dispongo ahora mismo de como unos 28 dispositivos conectados por Wi-Fi con el router, ¿qué sucedía? Si yo decía, enciéndeme una bombilla. De repente me decía el altavoz inteligente, esta bombilla no funciona. Lo volví a repetir y ya sí que se conectaba. ¿Cuál era el problema? Que el router no tenía la capacidad de gestionar tantas IPs conectadas vía Wi-Fi. Al poner un cubo, todo este problema fue resuelto, ya que el cubo tiene capacidad de 40 dispositivos a 90, que es lo que tenemos ahora mismo disponible, y todos estos problemas fueron subsanados. Es muy importante esto para la domótica, cada vez tenemos más dispositivos que se conectan por Wi-Fi y esta es la tecnología que soluciona esos problemas. Una cosa, a la hora de comercialización de este tipo de producto, la forma de comercializarlo nosotros lo tenemos en tres tipos. Vendiendo de uno en uno, que se llama Pack 1, de Pack 2 o de Pack 3. ¿Qué es lo que pasa? Que lo bueno que tiene esto es que tú puedes comprar, si quieres, como te ha dicho Álvaro anteriormente, y compras un pack de tres, pero resulta que se queda, se queda, sobra mucho, que te da su venta de cobertura con dos. O el caso contrario, es que compras un pack de dos, te quedas corto, con comprar un pack de uno podrías agregar a tu red un cubo más. Si veis ahí, en el EMO de 3 la cantidad máxima que te permite la instalación son cinco cubos, en el EMO de 5 hasta 6 y en el EMO de 6 hasta 9. Yo siempre lo explico, por lo que había antes, cómo era el tema de la configuración de los extender. La red mesh, la evolución de la red mesh respecto a una red extender era muy fácil. Antes la red extender era como si teníamos el AP aquí en el medio, no sé si me veis la mano, y las diferentes conexiones les hacíais en estrella, que son los diferentes extender. Ahora la red mesh lo que hace es que comunica, uno con otro, otro con otro, tú puedes comunicar todos seguidos hasta zona red de hasta 9 o hasta 6. O entre ellos, como ves en el diagrama, y tener cuatro puntos, pero están comunicados entre ellos los cuatro. Esta es la gran ventaja que tiene la tecnología mesh respecto a la tecnología extender. Es una de ellas, porque tiene mucha más ventaja. Entonces, lo bueno de estos packs que puedes comprar, tú en la tienda a lo mejor tres, el cliente solo hace falta que le instales dos y lo todo lo guardas, o viceversa, compra dos y necesita un tercero, no hace falta que cambie de producto, sino que le compras uno de uno y ya podría actualizar su red. También podemos tener otro escenario, que es, por ejemplo, dices, yo compro un MW3 porque tengo una conexión de 100 megas, pero el día de mañana la amplío. No hay problema. Toda nuestra tecnología nova es compatible entre sí. Es decir, podrías poner un MW5 dentro de la malla generada con el 3 y podrías poner un MW6. Todos los novas son compatibles, por lo cual podrías ampliar la red. ¿Seguimos o qué? Sí. Vamos por ello. Mira, hay un área que es bastante interesante para la gente que... Una cosa, me gustaría volver atrás. Me gustaría volver atrás. Me gustaría que no tenemos ninguna duda con la tecnología nova, no tenemos ninguna duda. Ninguno de los que estamos aquí tiene dudas. Manifestaros ahora, callad para siempre. Hola. Hola. Yo quería hacer una pregunta. ¿Aconsejáis en el router del operador modificar algún tipo de parámetro, desactivar la Wi-Fi o hacer algo o simplemente instalar el MES? Vamos a ver. Sí, eso es importante. A ver, si tú tienes un router del operador que está generando una línea de 2,4 o de 5 GHz y conectas un Nova, obviamente trabajan en los mismos canales. Aunque el Nova lo cambia el canal, siempre es aconsejable desactivar el Wi-Fi del operador para que en ese domicilio solamente haya una red funcionando. Tendrás mejores resultados. No es complicado hacerlo, pues simplemente con desactivar el Wi-Fi y ya está. No decimos que tengas que configurar nada. Algunos operadores, sí es verdad, que lo que nos pasa muchas veces a la hora de mí con las preguntas técnicas que nos hacen en nuestro teléfono, es que muchas veces no les da las velocidades que tienen contratados con ellos. ¿Por qué? Porque muchos operadores, tipo un más móvil o tipo algún producto, algún operador más, lo que hace es capar los puertos. O sea, realmente está engañando a la gente y solo le deja salir la velocidad real con su tecnología, o sea, con el Wi-Fi. Eso es una cosa que no pueden hacer. Sí, a ver, tenemos feedback de varios clientes con algunas operadoras, normalmente suelen ser terceras compañías, que tienen los puertos de red, los tienen bloqueados. Simplemente es llamar al operador que te abran los puertos y esto se soluciona. Realmente no queda más que llamar a la compañía que abran los puertos y ya los cubos dan el 100% de la línea. Por ejemplo, en el caso de Movistar, mucha gente tiene el problema de codificador, lo tiene en otra planta, lo enchufa al cubo y este no da vídeo. Esto se soluciona muy fácil. En la aplicación hay una opción que se llama configuración LAN. Los cubos vienen predefinidos con un IP 1.9.2.1.8.5x, la podemos cambiar a la misma IP del router de Movistar, lo salvamos y ya el decodificador funcionaría correctamente. Esto es importante porque es algo que nos llama mucho diciéndonos con este problema. Gracias. Tenéis el teléfono nuestro del servicio técnico, tanto el mío, también si eso lo puede pasar José Ángel, ningún problema, o el de Álvaro, en la cual os explicamos cosas que nos van surgiendo y vamos solucionando con los clientes porque, lógicamente, cada cliente es un mundo, tiene una escena diferente, pero al final casi todos, entre 10 y 12 escenarios, son todos los mismos para todo el mundo. Entonces, es muy fácil. Lo que sí es verdad y creo que confíéis en la gente que lo prueba, en la gente que, sobre todo gente como vosotros, que vendéis informática, vendéis de equipos, cuando confían en ellos, es una solución que os evitáis. Como os decía antes, es un producto boomerang, es un producto para los que lo vendéis y la gente se queda conforme y a gusto de que habéis vendido un producto que funciona. Y eso es lo que más interesante os tiene que tener. Es un producto que funciona y de verdad. Porque eso creo que son de las pocas cosas que puedo decir, que además la gente se lo compruebo, que funciona al 100%. ¿Alguna duda o más? ¿Alguna pregunta? Me consta que Tomás de Azurita, perdona, pero me he tomado esta confianza, que es uno… Pero bueno, vale, vale, sigue. ¿Sigue? Sigue, sí. Sí, sigue, sigue. Ahora hablo. Ah, no. Bueno, yo iba a comentar que Tomás Azurita System es el principal instalador de fibra en toda la zona de Totana, Aledo, creo que también tienen cobertura en Alhama, Murcia. Y bueno, y me consta que él está utilizando el producto de mes de tienda. Y lo que le iba a proponer era que comentase un poco su experiencia, porque creo que es muy valiosa. Yo sí instalo bastante para… Tomás es el gerente y os podrá comentar mejor que yo lo que son los datos y la información. Y como tengo confianza con él, pues lo quería poner un poco ahí contra la espalda y la pared. Pincharle para que salga. Venga, Tomás. Estaba pinchándome por aquí y no sabía cómo decirme que hablara. Vamos, nosotros damos servicio de internet y uno de los problemas que nos surgió… Se te ha quitado el micrófono. ¿Te lo pones o te lo pongo yo? Espera, Tomás. Vale, ¿ahora? Ahora sí. Uno de los problemas que nos comentaba la gente es que no tenía servicio de internet. Y luego no era que no tuviera el servicio, sino era que el wifi no le llegaba donde quería o que no iba correctamente. Desde que descubrimos el tema del mes, pues bueno, pueden mirar todos los que te hemos comprado. Hemos comprado una normalidad. El cliente que dice lo más mínimo de problemas del wifi, le instalamos uno y nunca más se supo de esa instalación. Funciona, realmente funciona muy bien. Yo tengo en mi casa unos dos años, el NU-W3. Y bueno, pues estupendo. Bueno, de años no, un año y algo, desde que salió. Y perfecto. Tengo 900 megas y tengo instalado este que es de 100, pero todos los dispositivos van 97, 98. Lo puedo hacer en varios dispositivos a la misma vez. Y todos van las 100 megas. 98, 97, por ahí, por ahí. Funciona muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la pregunta que te acuerdas que yo he hecho al principio. Yo el año pasado estuve en Aotec, en Málaga. Estuvimos hablando, estuvimos hablando. Sí, te acuerdas. Y yo siempre os hacía la misma pregunta, que es que ¿por qué los clientes se os iban? ¿Te acuerdas? Se cambiaban de operador. Y en la estadística que hicimos, en el 95% de los casos fue porque la gente decía que no le iba a internet. Y que vosotros luego ibais, pinchabais en el router vuestro y funcionaba a la velocidad que teníais ofrecida. Entonces, claro, el cliente decía, no, pues, eso era vuestro. Y yo le decía, vamos a ver, ¿habéis probado cómo se conecta a través de internet? Yo antes de trabajar en esta compañía, Tenda, yo he trabajado en otra compañía que sobre todo es un provider del primer operador en España que era Telefónica, ¿vale? Se llamaba Contren, le hacíamos todos los routers a Telefónica y siempre a la hora de configurar un router, la partida que más económica hacía siempre el operador era el AP, lo que es el access point. De hecho, si para que hagas una idea, si un router vale 10, 12 euros, aunque lo veis aquí, para gritarlo, lo que más cuesta es el chipset del gateway, ¿vale? El router y luego lo que menos cuesta es el AP, el access point, con las antenas y todo. ¿Qué pasa? Que ellos, con que, la palabra que te decían los técnicos de Telefónica era muy clara, con que emita Wi-Fi me vale. O sea, ¿qué quiere decir? Que con que vea la gente la SSD y se pueda conectar me vale. Ahora, como dices tú, la gestión de esa Wi-Fi es donde da el secreto de que los operadores como vosotros cautivéis y fidelicéis a un cliente. Entonces, yo para que os cuente un tema. Nosotros ahora, el paso siguiente sería ya empezar a suprimir lo que es el router baratito, el router baratito que metéis en las instalaciones, y que es directamente que el cubo sea el que haga de router y el que haga de Wi-Fi, ¿vale? Como veis por conexiones... Hemos estado haciendo pruebas respecto a eso. De hecho, tenemos varias instalaciones así, pero el problema es que no podemos acceder a él solo a través de la aplicación, pero los técnicos utilizan otro sistema para comprobar, y es lo que falta. Si no, se quitaría incluso el router y sería directamente... Mira, está escuchando nuestro country manager, Iker, que él habla español. Uno de los requerimientos que yo tengo pendientes con HQ, o sea, con la central, es hacer una versión, ¿vale? De AP, o sea, una APP de operador, ¿vale? En la cual vosotros, como os ponía, además de administrar la instalación y poder visualizar en remoto cómo está la instalación, como estáis haciéndola con los protocolos TR69 o DCC-166, sino que también hagáis que el firmware que tiene el cubo sea de tal manera que el cliente, aunque lo ansete, no vuelva a la fábrica y directamente vosotros podéis siempre meter lo que queráis desde un principio. Entonces, una de mis peticiones a centrales usa, que a ver si podemos hacer un APP de operador customizable, con un mínimo, para que vosotros podáis hacer esa cosa. Ya sería la leche, porque realmente te ahorrarías lo que utilicéis vosotros en medio, que es el gateway, que es un router que sí lo podéis configurar en remoto. Eso haría vender muchísimo, porque directamente pondríamos un sistema a mes. Exacto. De hecho, en Italia ya lo hemos hecho, hay un operador, tipo vosotros, bueno, vosotros se puede categorizar como TIR3, pero estos son ya TIR2, que son por un hijo de telefónica, puede ser un R-Cable, un Oscar-Tel o tipo de eso, que ha comprado 30.000 mes para hacer eso. Y se le está customizando el firmware especial para que haga eso. Entonces, claro, yo estoy pidiendo que, aprovechando que el PSOE pasa por Violet, a ver si nos dan para ciertos operadores pequeños que podamos también hacer eso de un modo customizable y a la hora de que podemos hacerlo. Pues yo, para mí, eso sería ya el NOVA más, porque realmente el producto en sí, para vosotros, os da una fidelización del cliente 100%. Es que nos vuelven a llamar. O sea, yo me juego contigo, si quieres, Tomás, de tu CRM, de que la gente que lista es un NOVA, ¿cuántas veces te vuelven a llamar? Nunca. O sea, va bien. Y no cambian. No hace falta que te la juegues porque no me la jugaría. Sé que nos llaman. Por eso. Al que se lo instalamos, cero problemas. Cero, cero. De hecho, la mayoría les cobramos prácticamente el coste porque no queremos ganar dinero con eso. Lo que queremos es no tener problemas y que compramos los packs de tres, los vamos poniendo sueltos, el que necesita dos, el que necesita cuatro, porque lo que a mí está comentando. Y muy bien, muy bien, muy bien. Me alegra esto, que tú lo pongas, que es una cosa que es verídica, o sea, que se está instalando y que la gente confíe más. Por eso, yo le llamo evangelizar. O sea, nosotros, la gente que vendemos, tanto el fabricante como los distribuidores, que para mí sois fundamental, sois para mí, de verdad, los que soportáis todo. O sea, porque la gente no sabe. Yo tuve un negocio en su día aquí en Madrid, montamos una franquicia y yo sé lo que lucha con el cliente final. Y lo que lleváis vosotros es una carga, digo cliente final, tanto para los operadores cuando vendéis internet, como las tiendas que también comercializan este tipo de producto. Es una ayuda que el fabricante os diga cosas, os ayude a vender este producto y que os haga un producto fiable, porque al final lo que la gente busca es eso, fiabilidad. La gente lo que quiere es que no tenga problemas. Cuando llegue a casa, como dice Álvaro, que diga, enciéndete, enciende la luz del baño, enciende la luz del baño, que tenga que encender la televisión y no tenga que estar conectando, volviendo a conectar y eso es fundamental. Y ahora con esta tecnología nos permite manejar muchos, muchos, muchos dispositivos. Claro. Otra cosa que lleva muy buena es que te crea una única wifi, tanto 2,4 como de 5 gigahercios. Cuando has puesto antes el slide de los 5 gigahercios, o sea, 5G, quizá haya gente que se piensa que es la tecnología 5G de los móviles. Telefonía, sí. Son dos cosas distintas, 2,4 gigahercios o 5 gigahercios. Lo que pasa es que parece al 5G de los móviles. Es el mismo concepto, es el boot channel. O sea, el 5G de la telefonía móvil lo que gestiona es que al aumentar el hecho de banda, aumenta la capacidad que tienes de información que puedes pasar a la misma onda a muchos más dispositivos. Es la primera situación del 3G al 4G y el 5G. Y esto es más o menos lo mismo. A mayor apertura de onda tienes la capacidad de meter mucho más información y lo único que pierdes es la capacidad de transferencia, el on-range que le llaman. Mira, yo, por ejemplo, estuve hace unos años en un proyecto, se llamaba el sistema LORA. No sé si lo conocéis vosotros. Es un sistema de baja longitud de onda, pero de mucha capacidad. De hecho, se inició la prueba aquí en España que con tres repetidores en España era capaz el sistema de cubrir todo el territorio nacional, el territorio peninsular, y era para el tema de trackear. Si sabéis lo que es el trackear, poner un dispositivo, se utilizaba para mascotas y para camiones y para tal. Pero claro, ¿qué te permite? Sí, puedes llegar de aquí hasta Murcia, pero el tema está que lo que te permite es muy poquita información en eso. Entonces, claro, la gente no sabe, por eso digo que vuestra labor es de orientar un poco al cliente y saber lo que es. Por nuestra parte de Fabricante, estamos haciendo que gente youtuber y gente que sale en internet, que tiene muchos seguidores, expliquen el por qué y para qué se utilizan este tipo de productos. Así que luego os pasaremos un link de un vídeo que ha hecho Álvaro con un youtuber que está siendo la sensación. ¿Cuántas reproducciones llevamos, Álvaro, ya? ¿Viste? 80.000 o menos. Unas 80.000, más o menos. Se han equivocado a la venta es mucho. La verdad es que gracias a las últimas acciones que hemos desarrollado, vídeos, información, las ventas de tendas están disparadas. La tecnología MES ahora mismo es nuestro número uno en ventas. Estamos muy contentos. El feedback de la gente, como ahora mismo, como Tomás, es que es muy bueno. El feedback de este producto es buenísimo. Si hay algún tipo de duda más, alguna cosa que queráis resolver aprovechando esto y si no avanzamos para no demorarnos más. Un área de producto ahora que es la parte del 4G, que también nos lo pedirán a vosotros, que hay gente que ahora mismo no puede tener red, o sea, no puede tener internet por cable en su domicilio, tenemos la serie de productos de 4G. Es por eso que nos hemos fulminado todo el stock. De hecho, Depao recibió unidades que no tenía nadie en Europa, las conseguió para él, y duraron un día. No sé si tú lo sabes, José Ángel, las unidades del 4G 680, en un día, las 40 que llegaron, volaron. O sea, es que... Sí, es que son pocas, pero entonces son pocas. Es que no hay más en Europa. Os cuento, de hecho, esta semana pasada ha habido una operación de telefónica que quería comprar 20.000 cacharros del 4G 185, ¿vale? Para usuarios suyos que no tienen internet en casa o que no se la pueden instalar, pues le estaban adelantando un 4G 185 con una tarjeta de datos ilimitada para que tiraran y por no estuvieran conexión. Pero, por ejemplo, tenemos ahora el nuevo router que va a venir, que es el 4G 09. Es un router, además de ser 4G, es AC. O sea, dices tú, bueno, ¿para qué? Pero bueno, hay dispositivos que meterle por AC, hacer menos coño de botella. De hecho, por ejemplo, el 4G 185 tiene una capacidad límite de 10 usuarios y el 4G 09 tiene hasta 25 usuarios, o sea, un cacharrito de 4G. Yo, por ejemplo, este tipo de productos, tanto el 4G 680 como el 4G 09, para vosotros, operadores o para gente que tenga, sobre todo, pymes o empresas un poquito más grandes, lo utilizamos como respaldo, ¿vale? O sea, sobre todo gente que tiene teléfono IP o gente que tiene servidores de internet, servidores de su página web para hacer comercio electrónico, cuando falla internet en la línea de fibra o la línea que tengan, o que se puede fallar, o sea, te cuenta que tú tienes la fibra, te cae tu servidor o se cae el servidor de Telefónica o se cae el servidor de Orange o de que sea, siempre lo que recomendamos es juntar un cacharreto de estos en respaldo, ¿vale? Con otra compañía diferente a la que tú tienes contratada el internet, porque claro, si se cae el nodo de internet, se cae el nodo también de telefonía móvil, para que no se queden siempre conectados a una segunda red. Luego lo puedes conectar a un balanceador de carga para que en caso de que cuando falle salte este y balancee carga y nunca te des, siempre estarás conectado a 100%. Es una cosa que no te lo recomendamos para ese tipo de clientes. No sé si tenéis alguna pregunta o algo sobre esta tecnología. Quiero añadir que todas las antenas de estos son desmontables, por lo cual, vamos a quitarlas y ponerlas que tuvimos nosotros. Antenas para el 4G, o sea, antena de telefonía, ¿tú podrías subir estas antenas, o unas antenas de exterior a tu empresa para que tenga mejor cobertura y conectarlas, ¿vale? Además de ser router 4G, también son apps de Wi-Fi, pero están pensados más para este tipo de, como os digo yo, de respaldo para la red y tener conexión. Además, esto también puede ser una herramienta de venta para ti. Para un cliente, cuando le falla internet, le mandas uno de estos, él lo conecta, el cubo que tiene lo conecta directamente a esto y sigue teniendo su red. Sí, lo que pasa es que no tenemos problemas con internet, así que no necesitamos. Pero si un cliente, por ejemplo, digo, sé, date cuenta, tú vas a Total. Sí, los conozco los dispositivos, sí. Pero, por ejemplo, yo lo tengo, lo tengo con una amiguita de Guardamar, que los está comprando, porque si están haciendo la obra civil y rompen dos o tres días la calle y tienen que meter la fibra y te dejan sin internet al usuario, para que el usuario no se queje, porque normalmente el usuario como que le falta en ese momento y se le cae el mundo, es que si no tengo internet, es que no sé qué. No se preocupe, le mando yo el mismo router de esto, lo chufo a usted y cuando termine me lo devuelve, ya está. Pues eso es un servicio extra que tú lo puedes dar al cliente, lo puedes movilizar y sería interesante para tener siempre conectado a tus clientes. Lo que pasa es que la situación de Tomás, ellos son los proveedores de internet, con lo cual a él lo que no le interesa es ponerle un backup con su competencia por si se cae su línea. Sí, pero si te pones a hacer una obra social, o sea, una obra civil, por ejemplo, en una calle y tienes que tirar el nodo, que es que puede pasar, tú lo sabes, Tomás, cuando te pones a hacer obra civil, si llega el permiso, no llega el permiso, se ha lleno de agua, no sé qué, y dejan sin internet a varios y se le cae el mundo. Entonces, claro, tú a tus, por ejemplo, a tus clientes de PyME, que son clientes más top, que eso no pueden, siempre que tenéis a estar constable, le puedes dar una cosa a esta. Yo te doy opciones diferentes de negocio y luego lo utilizáis. Siempre hay que ver todo el espectro de lo que te puede pasar y de lo que puedes prever. Y en esa previsión está tu secreto de no perder clientes, que es lo que Tomás consigue, ¿no? Tomás, tú lo que quieres es que no se te muera ningún cliente, sino que vayas generando más. Claro, cuesta mucho hacer un cliente nuevo como para ir perdiendo lo mejor, hay que procurar no perder. Efectivamente, ese es el key de la cuestión, o sea, que por eso digo, por eso lo ponemos. Bueno, vamos a seguir aquí, como veis, te he visto las características de toda esta presentación, se la voy a dejar a José Ángel para que él, si la quiere imprimir en PDF y la podéis descargar junto con el vídeo. José Ángel, ¿te parece? Sí, sí, os lo podemos pasar, incluso lo que pasa es que una vez que lo editemos, que será en breve, un par de días, lo podrán ver directamente también en el canal de YouTube, con lo cual va a ser, va a tener mucha más difusión, porque me consta que hay muchos clientes que no han podido acceder porque afortunadamente tenemos mucho trabajo y las tiendas tienen mucho trabajo. Entonces, pues cuando quieran, la presentación yo creo que está siendo muy interesante, esta interacción que está habiendo, el producto, lo que se está comentando y creo que va a tener una buena oportunidad. Vamos a ver, con lo guapo que soy yo, dime, tú ya ganas todo la presentación. Vamos a ver, venga, seguimos, Álvaro, sigue parante con los Extender. Bien, pues, ahora mismo aquí mostramos dos de nuestros Extender, el más básico que sería el A9, considero que es un, corrige más, ver si no me equivoco, es un éxito en ventas, es muy barato, funciona realmente bien y luego mostramos el A18 que ahora mismo sería el más potente que disponemos, vendrán en este mismo año nuevos lanzamientos también. Capacidad de conexión de AC1200, capacidad de replicar una línea 5G a máxima velocidad, siempre y cuando, dependiendo de la intensidad que reciba del router para poder amplificar. Aquí hay una cosa que tenemos el feedback de los clientes que siempre es lo mismo, es, utilizan el Extender y lo ponen en la habitación donde no reciben Wi-Fi. Esta no es la idea de un Extender, la idea de un Extender es siempre ponerlo en un punto intermedio donde tú tienes el router de tu compañía que te llega una señal más o menos buena y justo ahí poner el Extender porque el Extender va a ser capaz de replicar esa señal al resto de habitaciones donde no te llegan. Eso es. O sea, amplificar. La palabra realmente no es Extender, es amplificador. El producto correcto sería amplificador, como dice Álvaro. No es extenderizar, sino amplificar tu señal en un punto donde tienes señal para poder replicarla y aparte extenderizar más la señal. O sea, ese realmente es el tema. Aquí, luego la siguiente, se ve cómo son los escenarios o cómo lo puedes hacer, como dice él. Si yo en este punto de la esquina no se veis el ratón, no tengo Wi-Fi, la única manera si lo pongo aquí en medio y que me coja de aquí, hago que en esta parte haya Wi-Fi en todos los sitios. Si lo pongo aquí, sigo sin tener tal. Aquí veis el tema. Bueno, esto es muy estándar. Aquí la diferencia con, lo sabe Tomás, con respecto a los meses que tienes que generar otras SID que ponga extender que ponga extender, pues son diferentes, no puedes poner la misma porque si la misma tienes un problema que no se conecta bien y diferenciarla. Vale. Luego, pasamos un producto que... Perdón, un segundo. Existiendo el sistema MES, para mí eso ya son atrasos. Sí, lo que pasa es que, ¿por qué lo tenemos? Por el precio. Vamos a ver. Nosotros, de hecho, hacemos una comparativa, por ejemplo, con los PLCs, ¿vale? Un PLC con Wi-Fi sale más caro que un extender. O sea, que un mes. Entonces, en cambio, un extender, por ejemplo, una 9 que está en 1799 que es el PVP, hay gente que con un extender se cree que le vale, lo compra y luego al final se da cuenta, mucha gente que llama a Álvaro, ¿cuánta gente le llama a ti, Álvaro, diciendo que ha comprado y al final lo devuelven o compran ya el mes porque están hasta la anice de los extenders? Muchísimo. Esto era una cosa que hemos dicho al principio. Muchos usuarios o clientes y demás que nos llaman o tenemos el fin de telos. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué el 1W3 tiene una tarjeta a 10-100 y el resto tienen un 10-100.000? Porque el 1W3 es una tecnología a mes pensada para sustituir un PLC o un extender. Tienen un precio bastante competitivo para poder llegar a ese público. ¿Por qué? Si ahora mismo compramos un PLC o un extender en torno a unos 20, 40 euros no tiene sentido teniendo capacidad de tener una tecnología a mes que está que tiene un precio bastante competitivo que por poco más vas a conseguir una muy buena tecnología, mayor cobertura, una sola SSD y una capacidad de conectar dispositivos simultáneamente mucho más grande. Eso es el kit del 1W3. Sustituir... La labor que tenéis como distribuidores cuando una persona a la tienda es preguntarle qué exactamente para qué lo quiere y qué lo necesita. Entonces, de venderle el producto adecuado, no por venderle un producto más caro, sino por un producto más adecuado. Si tú le vas a vender una 9, una red N300 que le va a hacer el mismo cuello de botella, pues va a decir, va a usted tirar 20 euros. Mientras que si usted se compra un producto mes que ya evoluciona usted su red, va a tener un producto que le va a durar muchos años y va a tener realmente la capacidad de conexión en el que usted busca, de cobertura y de capacidad de conexión. Pero claro, no lo podemos hacer nosotros uno a uno con los clientes. Sí lo hacemos con campañas de marketing, campañas de visualización en vídeos en la cual explicamos por qué se utiliza esto. Por eso, si yo os cuento al principio de la presentación mía, os he recalcado mucho esto, que hay que saber las necesidades del cliente y explicarle al cliente qué es lo que necesita y qué es lo que tiene que utilizar el producto en mejor calidad-precio, no por venderle el producto más caro. O sea, por ejemplo, yo con los vendedores del corte inglés, cuando he oído alguna de hacer alguna presentación o lo he hecho con dos centros comerciales, yo le explico que ellos, siempre lo que tiene la gente del corte inglés es que siempre venden los más caros, yo es mentira. Ellos intentan vender el producto que le vaya al cliente. Si va un tío que quiere un extender, pues a ver el extender, pero le pregunto, ¿pero qué quiere usted un extender? No, cámbielo y mire esta tecnología más adelante. Y esa es labor vuestra, la labor de los distribuidores. Tenéis que hacer para que el cliente se lleve un producto malo, no un producto government. Lo suelo recalcar mucho, es un producto, los medios, es un producto que no vuelve, es un producto que el cliente se queda satisfecho y ganáis la confianza del cliente, que es lo más interesante que debéis ganar, la confianza del cliente. Porque si tú en un futuro le vas a vender un portátil, le vas a vender un, como le dice Álvaro, el tema de IoT, va a confiar en vosotros. Si le vendéis un producto que le va a fallar, no vuelve a confiar en vosotros. ¿Queda alguna pregunta clara o soy muy pesado? Vamos a continuar. Los switches. Son básicos, los tenemos todas las marcas. Si es verdad, cosas curiosas, los productos, el SG-105 y el SG-105 son los switches más pequeños del mundo. Correcto, el SG-105 es el switch más pequeño del mundo. Es muy transportable, muy económico y ¿qué vamos a decir de un switch? Si es como una regleta, enchufa, replica puertos, no tiene configuración, no tiene nada, es súper sencillo. Es fiable y seguro alemán y es muy económico. Entonces, esto para proyectos de utilización de una Raspberry o hacer cosas de estas chiquititas que sean disimulables, está muy bien porque es muy chiquitito y te da esa capacidad de ocultación y de gestión. Muy simple. O incluso para una reunión de amigos que van a jugar al cópter y tienen un router que está limitado a los puertos, enchufas esto y puedes replicar más puertos y jugar. Además, como son 10 y 100 mil, ningún problema. Luego están aquí, una de las cosas que sí, aquí quiero hacer hincapié es los sistemas POE. ¿Hay algún instalador de CCTV? Aquí, de los que estamos hablando hoy con vosotros, instalador de videovigilancia o instalador de, que utilice la tecnología POE. No se manifiesta nadie. Bueno, vamos a ver, os quiero decir, nosotros en concreto en el área del POE, del tema de switching POE, somos quizá el fabricante número uno a nivel mundial. ¿Vale? Tenda, una de las cosas que tiene bien es su tecnología POE, los switch. Tenemos mucha variedad de diferentes tipos de switch. De giga, no giga, de activos, pasivos, con el capa L2, L3, tenemos de todas las versiones. Y somos especialistas en concreto en el tema del CCTV. ¿Por qué el CCTV? Nosotros, una de las cosas que sí somos número uno y eso es indiscutible, es a la hora de comunicar cámaras de videovigilancia. El gran problema que tienen ahora mismo las instalaciones de videovigilancia es el alto coste de instalación por el cable. Incluso en algunos puntos tienen que hacer esta obra civil para poder comunicar un par de naves lo que es la tecnología, abrir la calle para poder tirar el cable y poder hacer, y poder hacer. De hecho, con eso me acuerdo un cliente, así un cliente de Ibiza me contaba que había hecho un tío una tirada de 360 metros una roza en la calle que había costado una semana y medio y casi 4.000 euros en hacer para meter un cable de tal. Y claro, llegó el otro, le puso una antena de CPE, conectó un punto con otro y le costó la operación que se hizo 150-200 euros. Y decía luego el otro que quería que le pagara la roza. Dice, si tú haces la roza y me la pagas, igual lo meto por la roza, pero si no, se puede comunicar. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ir cambiando un poco el chip, ¿vale? de que el cliente cada vez quiere economizar más en la instalación y no le importa pagar más en el servicio. ¿Vale? Normalmente, donde se encarecen todas las instalaciones es en la primera cuota o en la primera instalación que es que tienes que meter todo el coste vosotros y aportar eso. Para recuperar toda esa instalación vosotros con el servicio de tal, al final se encarece mucho la cuota mensual. Entonces, ¿cómo podemos abaratar este tipo de negocio? Pues como os digo, ciertos puntos que no hace falta tener un cableado si no se puede conectar punto a punto con los CPS y con la tecnología Switch PoE de tener incluso hasta 200 metros de cable y llevar el PoE y ahora estáis este tipo de conexiones. Por lo tanto, podéis ir más competitivos en cuanto al precio final que le quedaría al cliente de recurrente al mes de servicio de videovigilancia. Por eso, es una de las cosas que queremos potenciar este año que es el tema de todo el tema tanto los switches como los inyectores y ahí sí podemos decir que somos los más competitivos del mercado con respecto a la competencia. Os digo más, hay fabricantes de cámaras que vosotros seguro que estáis instalando que son High Vision y Dajua que todos los switches que monta esa gente son Tenda. Podéis tener el mismo switch que vende Dajua o vende High Vision lo podéis tener en Tenda más económico. Ahí lo dejo y ahí vosotros tenéis vosotros el poder, pero son los mismos, los fabricamos nosotros para ellos. Tenéis una oportunidad nueva de negocio de abaratar y ser más competitivo respecto a la competencia que utiliza otros sistemas y poder dar un paso adelante a la hora de cautivar a ese número de clientes que lo que mira ya mucho es el recurrente al mes de que paga mucho y eso lo podéis abaratar con la instalación y ahí podéis sacar vosotros mayor margen. ¿Alguna pregunta? José Ángel se me ha caído a todo el mundo ¿eh? Están atentos ¿Están atentos? Tienes aquí una hora y están atentos no hemos perdido ninguno ¿Qué pesas hoy? Qué pesas hoy Bueno, aquí llegamos a una de las cosas novedades que van a llegar en breve a Depau ¿vale? Que son los enchufes inteligentes Álvaro este es tu turno Bueno vamos a tendas va a empezar con el tema de Smart Home empezamos ahora mismo con Belly SP3 tenemos más modelos tendremos regletas va a venir mucho dispositivo creemos que es muy interesante ahora mismo el SP3 tiene una potencia de 10 amperios vendrá también el SP6 con una potencia de 16 amperios compatibles con Amazon compatibles con Google se gestiona de una aplicación puedes hacer cualquier tipo de programación de que se encienda a una hora determinada los controlados de cualquier parte del mundo es decir después ir fuera de casa encenderlo para que encienda una lámpara cualquier tipo de posibilidad se puede realizar una cosa curiosa es la potencia que es capaz de soportar un enchufe de estos en el SP3 llega hasta 2300 vatios os lo digo por el tema de los aires acondicionados y de los calefactores la calefacción puede ser programable en remoto para las calefacciones porque llega hasta 2300 vatios el SP3 como decía Álvaro son 10 amperios pero el SP6 llega hasta 16 amperios o sea que podéis meter chicha en esos en esos enchufes para gestionar el SP6 sería realmente el con el que puedes meter como dice Alberto chicha es el que viene preparado para ello el SP3 es más para tipo bombillas un televisor etc etc el SP6 que viene con 16 amperios es el que es capacitado para aires acondicionados calefacciones etc etc tenemos también el producto que no es porque aquí en España no se viene muy bien porque no hay ya de ADSL o sea que no sé si alguno sigue montando alguna ADSL o algo yo en el pueblo mío aquí en Madalajara mi mujer tiene ADSL pero claro está de telefónica y tiene su router de telefónica poner uno de estos no sé si algún operador montáis ADSL o todo montáis ya Ethernet o Fibra o Cable si lo necesitáis se lo decís a depao y os lo traemos eso no es ningún problema aquí tenéis las configuraciones y ahora llegamos aquí al punto que también somos top ventas que son los PLCs Álvaro bien ahora mismo esto es una parte de la familia de PLCs que tenemos en el caso del PH6 lo bueno es que puedes aprovechar la toma eléctrica en el caso del PH5 al ser una OEMIL puedes extender la red wifi consiguiendo una buena relación en transferencia de datos siempre dependerá de la instalación eléctrica de cada domicilio esto es muy importante tenemos como siempre el feedback de los clientes clientes que tienen una instalación eléctrica bastante buena reciben una muy buena conexión y clientes que tienen una conexión eléctrica muy antigua reciben una mala conexión por eso aquí entra el MES y es tan importante los NOVAS sustituir la idea del cliente de seguir una tecnología de PLC y cambiarles a una tecnología MES que va a ser mucho más eficiente no tienes problemas de si conectas estos productos a una regleta ya que la regleta genera interferencias tienen que ir directamente a la toma eléctrica muchísimos usuarios no tienen la capacidad de o el enchufe directamente a la toma tienen que utilizar la regleta y todos los fabricantes decimos lo mismo los PLCs tienen que ir directamente al enchufe de la toma eléctrica una cosa curiosa que os quiero decir no sé si lo sabéis siempre en un PLC necesitas un inyector que tienes que meter la señal del router de internet en tu red eléctrica y luego el receptor que es el que le enchufas en otro sitio y sacas conviertes esa red eléctrica la conviertes en señal de internet por cable o sea por wifi vale el sistema AV ahora mismo hay tres sistemas está el AV200 el AV500 y el AV1000 pues algunos AV1300 es un sistema que el inyector que tú metas todo lo que tú pinches de otros de otros de otros PLCs en tu red eléctrica van a ir siempre a la velocidad máxima que te marque en este caso el inyector o el receptor cuántos en la pregunta que siempre nos hacen cuánto es el número de dispositivos que tú puedes conectar en tu red eléctrica y que tengan todos internet vale por sistema el sistema AV te permite hasta 15 más 1 o sea en un inyector más 15 dispositivos que puedes tener conectados a tu red eléctrica ¿cuáles son los problemas? lógicamente a mayor número de dispositivos el rendimiento del inyector queda se nota que pierde vale además como tienes que gestionar con el router que tú le enchufas las direcciones IP pues ahí tiene su problema nosotros en los costes de todos los la forma de comercialización de este tipo de productos siempre se ven en kit de dos en dos algún producto va de uno en uno vale y lo que sí recomendamos ya por coste realmente de precio de venta es que a partir de los kits que vienen ya con wifi es más rentable y sale igual de precio incluso más barato que los MES los MES sales más económicos que este por ejemplo que el PH10 que es un V1000 con wifi M300 no un AC450 sale más caro que un MES MWL3 para T2 mira Alberto tenemos una pregunta de un cliente no lo veo vale sí está en el chat nos pone que vendió un PLC un PH6 que le va a genial y el cliente le pregunta que si puede montar otro PH6 en la mía de vivienda sí puede montar otro PH6 además incluso puede montar cualquier otro kit todos los PLCs de tendas son compatibles entre sí por lo cual puedes montar un PH6 un PH5 un PH10 lo que tú quieras un PH3 no hay ningún problema puede el cliente además lo tiene de pago el PA6 el PA6 es uno que viene solo que es un PLC wifi solo que tú ya con tu instalación como en este caso el cliente ya tiene inyectada la señal con el PH6 podría instalar un PA6 y montar un PLC más y además tener wifi pero por ese coste os lo digo es mejor montarle un mes a un cliente pero puede enchufar como he dicho al principio puede enchufar cualquier PH o sea cualquier PLC en tu red porque el sistema estandarizado de la UV te permite hasta 15 dispositivos o sea que tú podrías tener como dice Alvaro dos PH6 un PH5 y un P200 y puede tener todos instalados en su red y todo funcionaría irían a la velocidad máxima de inyector o en este caso de receptor pero sería así alguna pregunta más Álvaro que vea esto yo no lo veo por el momento no no veo la pregunta esa lo tengo minimizado aquí no te preocupes vale seguimos que ya quedan dos slides la última que es aquí el cuadro de de las diferentes como veis aquí el PH5 lleva el Wi-Fi que es el siguiente inyector vale el PH6 y la diferencia con el PH3 es que lleva el suco lleva lo que es el enchufe que no lo pierdes y el PH6 es un sistema con Wi-Fi más más un AC450 vale bueno yo creo que con esto ya hemos terminado aquí damos las gracias yo creo que es interesante en la charla que tenemos con nosotros vale y lo más interesante es el feedback que tenéis con nosotros o sea que nos digáis preguntas que no que os surgen que os podamos intentar contestar y ayudar a que las resolváis al cliente darle el mejor servicio posible claro me gustaría por ejemplo Alberto es el director comercial yo soy el e-commerce manager ambos dos tenemos conocimientos técnicos ya que Tenda nos da formación para ello o sea Tenda nos obliga a saber de producto y tener conocimientos tenemos disponemos de un product manager que se va a encargar de todos los problemas disponemos de los ingenieros es decir cualquier tipo de programa que tengáis cualquier cosa podéis consultar al Alberto o a mí sin ningún problema cualquier problema técnico claramente que necesitéis un apoyo podemos proporcionarlo nosotros podemos abrir un ticket con la central para que puedan revisar el problema se pueda acceder en remoto todas esas opciones están disponibles lo único que tenéis que hacer es contactar con nosotros para poder solucionarlo los diferentes tipos de producto que tenemos aquí para que lo veáis otra presentación que tenemos para que veáis un poco el tipo de producto que tenemos nosotros que tenemos que tenemos un poco de producto que tenemos que tenemos Gracias.